Comenzó como una típica mañana de lunes. El odiado despertador sonó exactamente a las 8 de la mañana recordándole a Calla que se levantara para clase. Bien, me levanto. Así fue el comienzo ordinario de una semana ordinaria. Los procedimientos de baño matutinos. Los panqueques característicos de mamá. Por cierto, ¿dónde están los panqueques? Mamá nunca se olvida de preparar el desayuno. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿A dónde se fueron todos? ¿Mamí? ¿Papí? Oye, hermano. ¿Mamá? ¿Dónde están? ¿Estoy realmente sola en casa? ¡Qué extraño! ¿Esta es la primera vez? Toda la gente del mundo ha desaparecido. ¿Qué? Incluso el que está escribiendo este texto. Esta mañana no resultó ser como ella esperaba. Calla estaba sola en la Tierra. No, 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 no. ¿Qué debería hacer ahora? Esto es realmente... ¡Maravilloso! Los mejores trajes de diseñador serán míos. Sin reglas, sin prohibiciones. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Quieres más dinero? Iré a buscarlo al banco más cercano. ¡Mi dinero! Y si lo quiero, nadaré en dinero. ¿Y por qué no volar al espacio? Anticipándose a la completa libertad, solo puedes soñar tales sueños. Después de esta noticia, lo primero que debes hacer es ir a la universidad. ¿Parece que realmente estoy sola aquí? Bueno, de ninguna manera. Esos nerds no pertenecen allí. Está bien. Hecho. Esta estudiante se lo merece. La clase ha comenzado. Y llegó tarde. ¿De qué estoy hablando? No hay nadie aquí, excepto yo. Bueno, y ese esqueleto. Perdón por llegar tarde, señor White. Dado que la universidad está vacía y Calla no recibirá ningún castigo, entonces puede relajarse y comportarse como siempre quiso. Oh, oh, oh. Qué prueba más difícil. Tal vez un compañero me ayude. ¿Pero cuál? Está vacío aquí. ¿Dónde puedo encontrar las respuestas? Ahí están. ¡Mire, señor White! ¡Hay un pajarito! Bueno, hacer trampa es mucho más fácil si nadie está monitoreando el comportamiento de los estudiantes. Definitivamente obtendré una A. Oye, ¿a dónde se fue el esqueleto? ¿Una F? ¿Pero quién lo hizo? Señor White, ya estoy perdiendo la cabeza. Habitualmente ruidosa, llena de estudiantes hambrientos, la cafetería parece tan solitaria. Pero esto significa que no hay filas y que puedes tomar lo que quieras y tanto como quieras. ¡Jugaré un juego de refrescos! Vamos, Kaya. Puedes hacerlo. ¡Ahora la comida! ¡Esto es muy divertido! Ojalá mis amigos estuvieran aquí. Nos divertiríamos mucho juntos. El almuerzo está servido. ¡Es hora de comer algo! Una servilleta es imprescindible. El cuchillo está en la mano derecha y un tenedor en la izquierda. ¡Vamos! Sí, parece que Kaya tiene mucha hambre. ¡Ugh! Creo que sobreestimé un poco mi potencial. ¿Por qué yo? ¡No! ¡No! La siguiente parada de Kaya es un centro comercial. Definitivamente tiene muchas cosas que hacer allí. Tanta ropa hermosa y cara. Y ella puede tomar absolutamente todas gratis. Voy a colapsar de la felicidad ahora. Es como un paraíso para una verdadera fashionista. Los vestidos que costaban miles de dólares eran antes inasegibles para Kaya. Y ahora están a su entera disposición. Pero ¿quién le dirá cuáles son los mejores? Es una pena que los mejores amigos de Kaya también se hayan ido. Ir de compras sería mucho más divertido con ellos. ¿En serio? Pareces un malvavisco. ¿Qué pasa con ese atuendo? ¿Ah? No estoy durmiendo. Sí, es genial. ¡Ah! No tengo remedio. Kaya no podía pasar por delante del mostrador de cajas sin pagar gracias a que su conciencia se despertó repentinamente. O sí podía. Es hora de hacer realidad tus sueños. El Oscar para la mejor actriz es para... ¡Kaya! ¡Oh, esto es tan inesperado! Sobre todo porque en un mundo donde Kaya lo gobierna todo, sus deseos pueden cumplirse tan fácilmente como quiera. Lo siento. Es mi hora de brillar. ¡Buenas tardes a todos! Es mi momento favorito. ¡Qué conmovedor! Este cortometraje difícilmente hubiera encontrado público. Es bueno que nadie excepto Kaya lo vea. ¿Eso es una cámara? ¡Genial! Conseguí tanta ropa y me convertí en una estrella a la vez. ¡Este es el premio gordo! Sí, es esto. Esta es la verdadera estación espacial. He soñado con llegar aquí durante tanto tiempo. Este debe ser el panel de control. Oh, parece que accidentalmente lancé un cohete. ¿Qué pasará ahora? Ah, estoy segura de que estará bien. Kaya tiene tanta confianza en la absoluta impunidad que sus travesuras han alcanzado un nuevo nivel interplanetario. Listo. Solo queda una cosa. ¡Que empiece el espectáculo! Creo que se ve hermoso. Kaya, eres la mejor. Sería genial si alguien más lo viera. ¿Quién es Kaya? No lo sé, pero no quedaba nadie en la Tierra. El polvo de estrellas debe haberse reunido de nuevo en una forma extraña. Bueno, vayamos por algunas galletas. Están aburridos sin amigos. Aún así, estar completamente solo en el planeta no es tan genial como se imaginaba Kaya. Jugar es divertido, pero ¿de qué sirve si no hay nadie con quien compartir las bromas? ¡Rompí la pantalla! Pasó la cosa más espantosa. ¿Quién la arreglará ahora? Los reparadores también desaparecieron. Hmm, ¿por qué no intentar ser una reparadora yo misma? Estoy segura de que arreglar las cosas no es tan difícil. ¿Puedo hacerlo? ¡Empecemos! Reparar un teléfono inteligente no es fácil. ¿De verdad cree Kaya que puede hacerlo todo ella misma? Es tan ingenua. Casi listo. El toque final. ¡Listo! Se ve incluso mejor de lo que esperaba. ¿Hola? No necesito una tostada, necesito un teléfono. En realidad, un dispositivo nuevo me vendría bastante bien. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Ups! ¡Bú! Este es el final. El día estuvo muy ocupado y Kaya decidió hacer su rutina nocturna normal, revisar Instagram. Ni un solo me gusta. Esto es tan triste y solitario sin amigos. Espera, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Conozcan a mi nueva amiga, Bárbara de California. Bárbara, me encantan tus fotos. Tu cuenta será muy popular muy pronto. ¡Oh, tú y Carlos son una gran pareja! Simplemente perfectos. ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! Bárbara, mira. Ese Don Juan del bigote te ha cambiado por una dama con peluca. ¡Me rompió el corazón! No llores. ¿Sabes qué? No nos rendiremos tan fácilmente. Oiga, señora. Nadie se atreve a robarle novios a mi mejor amiga. ¡Váyase! ¡Carlos, cómo pudiste! No es lo que piensas, Bárbara. Te creo, Carlos. Eso es amor. Alguien está llamando. Esto no puede estar pasando. ¿Hola? 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 Cariño, levántate. Los panqueques están listos. ¿Qué? ¿Mamá? Oh, no. Fue solo un sueño. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale un me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Y no olvides hacer clic en la campana. Nos vemos.